¡Aquí está! y conquista el corazón como se nos pasa aquí en el amor total en la arena en la arena como se nos viene a contar sabatito buscante casa este escenario en la batería con su amor estuvo en la tarjeta grato en la tambora ciego me despliega me despliega me despliega me despliega me despliega me despliega Leonardo 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 Mar Roselino En el bajo, Francisco En el anteo, Francisco En el bajo, el bajo Caballero No es el bajo Y el bajo Amagnóstico Y el bajo El bajo Y el bajo El bajo Y el bajo Gracias, señoras y señores, ha llegado el momento a disfrutar de la música duranguense. Queda con ustedes, caballeros musicales. Gracias, señoras y señores, en esta ocasión queremos darles la bienvenida a toda la gente presente y vuelvo a los padres de Rosa Elena. Gracias, señoras y señores, gracias por invitarnos a este evento, muchas gracias y felicitar también a la cristallina, por supuesto, de este moquito de los padres. Vamos a formarla bonito, los mejores estudios de caballeros musicales, que se la pasen todo, y gracias, gracias. Así es que en esta noche tenemos mucha música, mucha música para que ustedes vayan y se diviertan. ¡Vámonos, compañeros, con uno de los que sepan que...